Este es el panorama que deja la tormenta tropical Eta a su paso por Centroamérica. Casas bajo el agua, puentes y carreteras destruidos y árboles derribados, Guatemala se ha llevado la peor parte. Las autoridades continúan la búsqueda de más de 100 personas que siguen desaparecidas. Unos 44 mil ciudadanos han sido evacuados. La verdad es que nos sacaron como la triste de la noche inmediatamente, porque iba subiendo el río Mutagua y el río San Francisco. Una avioneta que transportaba ayuda humanitaria para los damnificados chocó al sur de la ciudad de Guatemala minutos después de haber despegado. Las causas del siniestro todavía se desconocen. En Honduras, unas 23 personas perdieron la vida y las autoridades adelantan las labores de rescate. Estados Unidos y Guatemala enviaron helicópteros para ayudar con la misión en la que participan unos 50 mil rescatistas. Y aunque ya se han evacuado más de 16 mil residentes, numerosas familias todavía esperan en sus hogares inundados por el agua. Y sí, estamos preocupados porque han pasado lanchas, helicópteros y nadie nos ha venido a sacar de aquí. ETA tocó tierra en Cuba la mañana de este domingo, causando fuertes lluvias e inundaciones y provocando la evacuación de al menos 25 mil personas. Se espera que siga moviéndose por el sur de Florida, causando fuertes vientos, intensas olas e inundaciones. ¡Suscríbete al canal!